Zumba, Corillo, ¿qué está pasando? Bienvenidos de nuevo a mi canal Perfuadicto, gracias por acompañarme en este viaje loco mío de estar bregando y hablando, comprando perfumes, gente, gracias por estar conmigo, Corillo. Anyway, les traigo un video un poco diferente, algo que yo estaba loco de hacer, ¿verdad? Y voy a empezar a hacer más a menudo. Y todo el mundo sabe que uno de las fragancias es uno de los perfumes más caros y más hypeados y, ¿sabes? Que tiene unos fanáticos a nivel mundial y todo el mundo sabe que existe y que es el Papa Upa, ¿verdad? Estos los perfumes es Creed Aventus, Corillo. Gasté 500 dólares para ustedes en Booster. Compré esto en una página china de esa Flow Wish. Se llama DH Gate. Y vamos a hablar de esto, ¿verdad? Vamos a ver cómo se ve, cómo huele. ¿Verdad? Algunos de ustedes, a lo mejor, óyeme, yo no les digo que nadie compre estas cosas pirateadas. Pero me dio curiosidad. Yo dije, coño, yo voy a comprar un perfume de esos a ver si mete cabra o si no mete cabra. Pero el perfuadicto te está recomendando que siempre compre las cosas originales, Corillo. Vamos con la presentación. Le quité el celofán porque eso suena horrible, ¿verdad? Con el micrófono. Aventus, ¿verdad? Se ve bastante real. La caja, ¿sabes? Esto se ve. Tiene abajo barcode, toda la información. Tiene el loguito, toda la jodierna, Corillo, ¿sabes? Esto es el Aventus. Ok, aquí dice, le bebe de seda, un lenguaje ahí rarísimo, no sé. Y tiene la famosa tarjetita. De Creed, de el fundador, James Creed, fundador de Creed Londres, Oliver Creed, creator perfumer a París. Ahí está el creador y creo que es el nieto o bisnieto o breve. Entonces trajo que el que tenga Creed Aventus, déjame saber porque yo no lo tengo. Trajo esto también. Como que una cartita ahí en árabe. Arriba dice Creed bien, no sé. Yo nunca he visto esto. Sí, esto lo he visto, la tarjetita, pero esto no. Déjame saber en los comentarios si las botellas reales lo tienen. Ok, vamos ahora con la botellita, Corillo. Tengo un Creed Aventus. Cojones, bro. ¿Sabes? Tengo un Creed Aventus, papi. Estoy guillado. Acá está. Ahí está. Se ve bastante real, pero no sé si ven aquí. Está como que despintado. No está negro completo, ¿sabes? Que ya ahí hay una choteadera demasiado. La tapa es plástico, pero plástico, plástico de Dollar Tree, de Dollar Store. Súper plástico, ¿verdad? El atomizador, yo sé que se supone que no sea blanco así. ¿Verdad? Si no me equivoco, es negro. Tiene un Barscord abajo. Barscord es P de Pedro, A de Alexander, R de Roberto. Esto, creo que 1 y S de Santiago. No sé si se ve ahí. No se ve muy bien. Y la parte de atrás dice algo ahí también en francés. 120 ml, 4 onzas. Esto también, ¿verdad? Ustedes me corrigen. No se supone que sea como que más para arribita. O el de las 4 onzas, si es así cuadrado. Déjenme saber. ¿Verdad? Pero tenemos, se siente bastante pesadito. La tapa es plástica. Y esto pues obviamente no está bien pintado. Pero vamos a ver el olor. Vamos a rezar, Padre y Hijo y Espíritu Santo. Que yo no me eche este spray chino y se me derrita la mano. Está limpia la mano, no tengo perfume ahí. Vamos a darle. Lo he olido varias veces en Creed Aventus. No lo tengo en mi colección. Pero sí lo he olido en muchas ocasiones. Vamos allá. Ok. Huela Aventus. Súper sintético. Liviano. Fíjate, yo pensaba que iba a tener un blast feo. Un boom. Una explosión de alcohol y no. Está bastante suave. Limoncito. Coño, corillo. En cuestión aromas. Me dieron un poquito de cabra. Me dieron un poquito de cabra, mi gente. 22 pesos. Ya se está yendo el olor. Ok. Huele bien, ¿verdad? Huele fresco. Pero sí se nota que no es un Creed Aventus. Verdadero. No es un Creed Aventus. No hay calidad. No hay nada. Esta gente cardiaquearon. Óyeme, los chinos están cabrones. La manera que cardiaquean todo. Hice eso para coger el torneo. Chérate. Viste, ahora va a colarte. Los chinos están cabrones, corillo. Cogen todo. Lo piratean. Hacen los Jordan. Hacen, tú sabes cómo son. Pero ahí lo tienen. Oye, el que quiera comprarlo por tener la botella, porque se ve chévere. O el que quiera compararlo, ¿verdad? Con el Creed Aventus real. No sé. Pero los de ustedes que sí tienen Creed Aventus, por favor, escríbeme en los comentarios. Díganme lo que ustedes ven. ¿Qué fallas ven ustedes? ¿Verdad? Ya les dije que esto está despintadito. La tapa es súper liviana. Un plástico barato. El atomizador tiene eso ahí blanco. No se entiende bien el Batch Code. Quiero que me digan de esto. La cartita esa. Déjenme saber. Déjenme saber. Así que gracias por estar conmigo, corillo. Si les gusta este tipo de contenido, dale like, comenta, suscríbete. Si quieren que compre otro perfume pirateado de esos chinos, déjenme saber en los comentarios. Y vacilamos aquí un ratito, corillo. Así que gracias por estar conmigo. Sígueme en las redes. En todos lados. Facebook, TikTok, Instagram, un perfadito. Y estamos ready. Corillito. Zumba.